Y la pinta, señoras y señores, ustedes con la palabra, en el terreno de juego, ya mueven los seleccionados chilenos. Y de Colombia, Chepes con golpe de cabeza. Pérdiga, perea, recupera bien Valdivia, cuidado que hay peligro para Colombia, viene Gorka, abajo, Vargas, penal, hay penal aquello, penal, ¿qué dice el juez? Cobrado, cobrado. El árbitro está muy atento, Oliveira, y sanciona la falta penal. Lanzamiento, Vidal, Ospina, Ospina, Vidal, vamos Rey Arturo, póngale pichanga, ahí está. ¡Gol! En el minuto 19 de partido, fronteja Don Zampan, Chile lo gana por 1 a 0, impecable, Arturo, Vidal, Chile 1, Colombia 0. Con todo para meter, punzar y meter y punzar y dejar que Chile, eh. En 21 minutos de partido, sí, en 2 minutos, Chile 2. Colombia 0, otra vez hacemos y torga en tierra cafeteras. Apareció con todo Chile, despreocupado, perdido Colombia en el campo de juego, lo aprovecha Chile, los espacios necesarios, y estamos arriba, 2 a 0. Hoy nos quedamos sin garganta, da lo mismo, hay que clasificar a Francia, señoras y señores. Digo, a Brasil, aquí estamos en Colombia, 100% de humedad, 100% de efectividad. Sánchez, lo marca Sánchez, Valdivia para el tiro de esquina, para Chile, pierna derecha, borde interno arriba, bombeadito, cabezazo, pina que la saca abajo, Sánchez, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. Si querían café, rumba, todo lo que quieran, hoy Chile se los ha dado. Chile gana 3 a 0, señoras y señores, anexo notable, volumente al soberbo extraordinario, lo gana Chile 3 a 0 y vamos a ir a Brasil 2014, papá. De la novena copa del mundo, el centro que viene arriba, cabezazo, lo sacaron de la línea, estaba bravo. Rutilante el capitán chileno, queda picando, viene ahora cayendo, oh, que dice, pide en penal, nada, que siga la región, el levante, gol de Colombia. Gol de Colombia. Empujones a los codazos en la jugada de pelota detenida, Yepes de nuevo, también me fijé en él, dos o tres codazos impunes hacia los jugadores chilenos. Se confundió Chile, no se concentró en la jugada, lo llevaron, lo empujaron hasta el área chica y eso termina en el descuento de Colombia cuando queda, ¿cuánto? Veintiún minutos más. Cargando otra vez Colombia, Juan Guillermo Cuadrado al centro, ha pasado, quedó picando esa pelota, no hay nada, que sigan las acciones, carga Colombia. Podró penal, podró penal, ahí está el gato Silva con, lo toma, los contactos existen, la falta no sé si existe. Comienza a encenderse otra vez el metropolitano, Falcao, gol de Colombia. Gol de Colombia a los 30, Colombia a dos, Chile a tres, Rodomel Falcao, penal, se puso calentito el partido. El cabezazo de Luz Amaranto, pelea, Falcao, cuidado, pica el vacío, pica el vacío, sale Bravo. No, yo lo vi, lo vi de acá, se lo cobra. Lo cobra el juez asistente, pero de acá me pareció penal. Vamos Claudio, vamos Claudio. La presión para ambos jugadores y todo un país, Bravo. Si es que se canta, hijueputa. Freddy Guarín, levanta a Freddy. Alaga en el palo, a la pelota y salió. No nos quiere entrar Tocayo, ese balón. La pelota no tiene James Rodríguez, baja James Rodríguez, lo tumbaron a James. Que no dice el lío. Gana Pablo Armero, búscala Pablo Armero, viene Teo Gol de Colombia. Gol. Gol. De Colombia. Colombia. Teo Gutiérrez, mojaste Teo. ¿Cómo le pegaste a esa pelota Teo? Que lucha la de Pablo Armero. Colombia tiene uno, Chile tres. Para adelante, porque para allá hay que correr. Amigos de Colombia. Aquí está el gol Caracol, Javier Hernández Moned. Y Juan José Peláez. Lo que le negó el palo a Teo, se lo devolvió Armero, luchando una pelota dividida. Y creo que el que le pega es Rojas, el número 13. Saliendo Freddy, abriendo para el sector izquierdo, para Freddy Guarín. Gana la pelota Juan Guillermo Cuadrado. Gana Cuadrado, va a levantar el balón, se corre Baca, Barón al centro. Rodame. Penalti, penalti. Eso es penal. Eso es penal. Eso es penal. Gana de atrás otra vez James Rodríguez. Barón al centro, el otro. Para penal. Penal. Penal a favor de Colombia. Si no era el uno, era el otro. Penal sobre James Rodríguez. Penal a favor de Colombia, Tocayo. Tenía que pintar el primero. Era el primero. Era el primero el que tenía que pintar. Era infame el que se comiera un penalti como el que se comió el árbitro brasileño, Paulo César de Oliveira. Ya el segundo en la virtud de James. Aquí estamos en la repetición de la jugada. El segundo ya en la virtud de James de encarar, de engañar. Le ponen los brazos para impedir que camine y el árbitro de frente ahí ya sí no se podía negar. Se puede comer uno, pero no dos en la misma jugada. Va a pitar el árbitro Oliveira. Radamel, Pito Oliveira. Viene Falcao. Viene Falcao. Le pega fuerte. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golombia! ¡Qué remato le metiste a esa pelota, Radamel! ¡El goleador! ¡O le pegaste a ese balón, Rada! ¡Dos tiene Colombia! ¡Tres Chile! ¡Air! ¡Atletic! ¡Los tenis del futuro! ¡Atletic! ¡Air! ¡Atletic! ¡Penaldi! 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 ¡Penaldi a la favor de Colombia! ¡Mover tarjeta para el árbitro, para el arquero Bravo! ¿Quieres que le diga una cosa? ¡Penaldi! 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 ¿Quieres que le diga una cosa? El central no lo quería pitar. No lo iba a pitar. Se lo señaló en línea. El auxiliar. El central se hizo el loco. Se lo señaló en línea que fue y se le paró en el vértice del área grande en la última raya. Y si el primero era penal, este era doblemente penal, don Javier. Ávil, James Rodríguez. Lo barrió completamente. James lo forzó a que el arquero se la jugara. Capitar, Oliveira. Rada, metelo. Debo pegar Radamel. ¡Viene Radamel! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Radamel! ¡Radamel, goleador verraco de raza! ¡Radamel, de fina máxima! ¡Y Colombia se está yendo para el Mundial sin necesidad de otros resultados, Tocayo! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. ¡Colombia, tierra querida! Cantando, cantando yo viviré. ¡Colombia, tierra querida! ¡Colombia, tierra querida! ¡Ten vez, commander! ¡Colombia, tierra querida! ¡Una tierra querida! Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida